Ahora sí, ahora sí se me escucha, eh, mute, 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 sí, mute en rossi. Buenos días a todas las personas, ¿cómo estáis? ¿Cómo se nota el que pincha, eh? ¿Cómo se notan las calidades? Hombre, las calidades, y yo estoy fatal iluminado y fatal todo, pero bueno. Pero yo no voy, yo me faltan frames, voy a quedar quieto. Estoy viendo bien. Buenos días, hola, ¿cómo están la gente? Uy, soía como las noticias de ayer de Canal Sur. Increíble, me gusta. Esto no lo sé, esto no lo sé. ¿Qué le pasaban las noticias ayer? Vende. Ah, ¿qué dices? Dice, increíble. Y he visto el meme de Evangelion, que se ha hecho muy famoso, pero. ¿Qué le pasa a Evangelion? Por lo demás. Ayer alguien, creo que, ¿sabes la cuenta de Twitter o X que se llama Anime Ibérico? Que a mí me gusta mucho. Puede sonar. Hacen memes, hacen bromas de cosas de la cultura española de esta nuestra. Que por en tu DNA. España, ¿no? Pues eso. España. Pues eso, pero con cosas de anime. Y ayer publicaban como una programación de Canal Sur por la tarde, y era una fantasía, vaya. Y a las seis de la tarde ponían Evangelion, que ponía Evangelion. Pero ayer por algún motivo concreto. Ayer les dio por ahí, pero claro, y decía la gente, tú imagínate cómo salimos de esa generación que a las seis de la tarde a niños nos ponían Evangelion, ¿sabes? En plan, me mato. Pero espera, espera. Ah, pero no era de ahora. No, no, es de hace años. Ah, que pensaban que era como un día loco que hacían en Canal Sur. De hoy día loco. Como antes. A las seis de Evangelion. Juan y medio decía, hoy vamos a ver Evangelion. Claro, por eso pensaba que era como... Los viejos miraban de Evangelion así, ¿no? Bueno, lo mismo... Las han visto de todos colores, los viejos, ¿eh? También te lo digo. Lo mismo no se dan cuenta tampoco, o sea, lo que te digo. Flavio, mega gracias. Pues buenos días, Peñícola, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa? Aquí estamos. ¿Me puedo poner música yo? Me voy a ponernos un cafelito y estar aquí tranquilito. Me voy a poner Unicorn Overlord. Evangelion le ponían la banda en Canal 2. Canal 2 ya no existe, ¿no? Eso sí que no existe, Canal 2 ni The Fly, ¿no? O sea, haya suerte que existe un canal. Bastante callador, ¿no? El otro día decía alguien, mira, que acaba un hot take, un debate. ¿Qué te pasa, David Piña? Que no para, David Piña. Bon día, friend, 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 friend. No soy capaz, me rindo. En plan, ¿qué quiere, David? ¿Qué quiere? ¿Qué hago? ¿Qué hago, David? Buenos días, hombre. Espero que esté bien. Ánimo. ¿Qué hago? Pero ¿qué le pasa? No lo sé. No soy capaz. Vive en una piña debajo del mar. ¿Qué hago? Ya está, no ha dicho nada más. Al final se le fue la fuerza por la boca. Decía alguien, eh... Uf, tía, Nikon Verlord a 40 cuan estraday. Que me lo compro, ¿eh? Otra vez. Que me lo compro, voy a ver. No, que yo tengo en... A mí me han dado un código. He puesto Nikon Verlord. Bueno, claro, ¿qué va a poner? Me gusta mucho, me gusta, me gusta. A ver si sale. Pero ¿qué va a poner si no? Sí sale, sí sale. O sea, en Nikon Verlord no es otro, vaya. Ya, ya, sale, sale, me gusta. Que había... No sé quién lo puso. Fue un consumer. El bueno de Rock. Ahora no lo sé, pero alguien dijo... La tele pública... Es una hot take, ¿eh? Y da para debate. Pero a eso hemos venido a estar una hora hablando de cosas. Decía, la tele pública solo debería ser de actual... De noticias. No me bajas de este burro o algo así. ¿Sabes? Ser como el canal 24 horas de noticias. Eso. Nada de... Era por Masterchef, que de nuevo, la nueva entrega de Masterchef, que hay gente, que a mí me cae bien, pero hay gente que dice, ¿cómo le estamos pagando del dinero de nuestro impuesto a esta chusmaca? ¿No? Hay que Masterchef para cerrarlo, ¿eh? Claro, pero entonces decía... Entonces decía, la tele pública solo para actualidad. Hot take. Y no me parece mal, ¿eh? Mira lo que te digo. No me parece mal. No sé, no creo. No creo, no creo. Ya, ya lo sé. Da para debate, digo. Ya da para debate. Debate, de papel, de debate. O sea, quiero decir, si dice eso, casi, 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 vale el mismo debate. ¿Y por qué actualidad? Sí, pues tampoco actualidad. ¿Por qué la actualidad? Bueno, porque es un... No, no, porque la actualidad ya sé por dónde va. Pero la actualidad también se puede cerrar. La actualidad tampoco es objetiva e información. Esto no es así, vaya. Pero estar informado es un derecho, yo creo, ¿no? Es algo que... Que igual no lo dijo el rock, ¿eh? Von Braun, antes de insultar, que... ¿Has dicho tú que lo dijo él? Pero que no estoy seguro. He dicho que no estaba claro. Pero en cualquier caso yo no le he llamado poca chancla, vaya. Que es lo que ha hecho aquí una persona en el chat. Javier, estás perdiendo muchísimos cuadros. Ah, frames, frames. Digo, cuadros tengo dos. Vaya, no sé, que se ha caído uno. Que mira mi taza, ¿eh? Aquí bebe una super madrina. Porque me acabo de tirar al suelo una de chiclana que se ha roto en más de mil pedazos. Ah, pues ya no me he dado nada. Más de mil pedazos. Tienes que esperar la próxima pop-up store que abran porque ya no se pueden pedir más ahora mismo. Esta cámara no enfoca, no es como la del puy, ¿eh? Es que esta es barata, ¿eh? Yo ahora me la quiero cambiar. No quiero estar en inferioridad de condiciones. O sea, ahora que yo me compré una cámara, eres tan envidioso que te quiere comprar la misma. Disloco. Aunque no me gusta tu color, ¿eh? Está demasiado rosa. Es como si tuvieses un filtro... Sí, pero eso es el balance de blanco como esté puesto. Como el cerdito pegue. El cerdito pegue. Es increíble el culo, veo. No he visto una cosa igual. ¿Qué dice? Uh, no metáis más tazas en los pa... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, este verano va a ser la de la botella, la de la botellita de llevarte a la playa. Metallica. Es un hombre metálico. Sí. Y esa y las llaves de la oficina. Para el que quiera ir... En uno de los pedidos, en uno de los pedidos, en uno de los pedidos serán las llaves y los papeles. Como Willy Wonka. A mí me gustaba mucho, en la película americana, cuando decían, cuando dicen, me juego el coche. Y le da los papeles y ya es como, el coche es mío. No, la llave, sin papel ni nada. No, no, pero esas son las que son falsas, en plan, esa es falsa. Pero las que quieren ser reales, las que quieren decir, no, vamos a hacerlo bien, de verdad, que sea creíble. Abre la guantera, le da el librillo de las revisiones, en el que pone a los 20.000 kilómetros, tuvo un pinchazo y le cambiamos el aceite. Y dicen, el coche es mío, a funcionar. A mí eso siempre me ha flipado. Edu, mega gracias. Un tema, una cosa, un dato. Esta cosa que tenéis ahora en el chat de mentir, el Rhythmic Overlord vale 60 euros de nuestra Live. Pero, ¿por qué lo hacéis esto? ¿Por qué no mentís? Pero no habrá sido broma, ¿no? Habrá sido o error o otra cosa, ¿no? ¡Error! Ah, espérate, Javi, ahora es la versión de Switch. Realmente no sé cómo aguanta, así. Y no se compra ya. No la misma cámara, sigo una mejor. Me monto y me reloco. ¿Qué hablamos ahora? Iván. Pensaba que está hablando el Nicole Bedlock. ¿Cuál era el mensaje ahora? Yo también. Yo también. No, lo de la cámara, que me compré otra. Ah, uf. Es la broma de la Coca-Cola de Miriam. Un poco, un poco. Decir un dato fácil. Venga, gracias. Por cierto, ¿cuajó lo del regalo de San Jordi? Cuando llegó y lo vio en la mesa, ella pensó de primera que no era para ella. Que me la había regalado a alguien. Ah. Pero le dije, no, lo traigo yo para ti. Y luego fue, no, no, es mentira. Es el que me ha dado la trivia a mí. A ella también le habían regalado cosas en el trabajo. Olé. Qué buenos compañeros de trabajo. Así que eso, menos mal, sí, menos mal. No me he podido tomar ni un café bien hoy, es muy mal. ¿Qué te ha pasado? Me estaba contando antes, mientras estábamos en la cuenta atrás, que cada sorbo que le daba al café era un trozo frío, un trozo caliente. Porque he ido a la cocina, he reiniciado el ordenador, lo he dejado todo como puesto, he reiniciado y me he ido a la cocina. Y digo, ahora corriendo me hago el café, he dicho, bajo rápido a comprarme algo de comer porque tenía mucha hambre, casi no cené, no sé qué. Digo, bajo rápido, ya a la hora me hago un café y he puesto en la tostadora dos rebanas de pan, así, de mierda, y el café para hacerse. Y me he venido aquí a reiniciar y me he sentado otra vez. Ha pasado algo del audio, no suena, el 4K ahora no sale, alguna mierda así. Y me he sentado aquí un rato y cuando he vuelto estaba el pan quemado, el café, yo no sé qué ha pasado. Y me estaba tomando el café y le mismo le daba un buche. Estaba caliente y otro buche estaba frío. Es como si no se hubiese mezclado bien. Ha sido asqueroso todo, todo asqueroso. Me gusta la pregunta de Papá Natos. Papá Natos pregunta, casi no cené, ¿qué significa? Me gusta, adelante, explíquese. Que cené unos noodles de estos de paquete en un cuenco, tres fideos, vaya. ¿Poca cantidad o poca ilusión? Poca ilusión, poco sabor, poca cantidad, pocas ganas, poco todo, vaya. No eran ya de como, pero unos fideos de estos noodles que se hacen ahí en un momento en la olla. De curry, vaya, sin más. Yo siempre te quiero preguntar, porque el otro día estuve en un... En Badalona abrieron hace unos meses un supermercado de estos oriental, que venden un montón de cosas. Compré una galleta de Doraemon y un montón de cosas. Y tienen un apartado que es todo de fideos ya... De estos como que solo tienes que echarle el agua. ¿Sabes? Que tú siempre cuentas que vosotros lo que hacéis es que los tuneáis. Pero no compramos eso, realmente. O sea, nosotros no compramos ya te como. Nosotros no compramos de los que le echan el agua en el mismo cacharro. Bueno, yo hablo de que hay millones. Quiero decir, hay sobres, hay noodles, hay millones. Hay unos que son como un cuenco así gordo. Pero yo nunca he comprado de eso. Y no sé, os quería preguntar algún día que me deis consejos. Pero que yo lo que compro no son. ¿Sabes lo que te digo? No son ya te como. No son de los que he hecho dentro. Son fideos que echan en una olla y los hierve, quiero decir. ¿Me explico? Varios comentarios que hablan de hidratos de carbono de noche. Mal el chequeo, ¿eh? Este es el típico comentario que no te gusta, ¿eh? Imagínate tú lo que a mí me importa eso. Pero no, son fideos normales. Desde que los echan en el agua, en una olla. Tiene un sobrecito con polvito de esto de curry y ya está. Y normalmente, si no eres un triste, le echa algo más. Porque si no, eso es bastante tristeza. ¿Sabes? La cosa es echarle tú cosas. Pero... Pero no, no. Ayer me comí eso por comer, por hacer check. Mientras... Mientras veíamos el capítulo de Fallout. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Que ya estarás casi, ¿no? Creo que he visto... Creo que ayer vi el 6. Creo que ayer vi el 6. ¿El 6 habla del vaquero? Puede que sí. En profundidad. Sí. Creo que sí. Este está bien. Este está bien. O sea, creo que me faltan los dos últimos. Los dos últimos. Y... Entonces, nada, nada. Eso. Que se me ha hecho bola ahora por la mañana. Que se me ha hecho bola. Que no he puesto las cosas bien. No he desayunado bien. Han sido una mierda como un coco. Vaya. ¿Qué pasa, Rastarrazin? ¿Qué dice? Y la acabé ayer muy chula. Me la esperaba peor. Dice el cholera de Fallout. Entiendo. ¿Viste, Pui, que ayer en el programa de la trivi? De la depresión, los videojuegos y tal. El Rastarrazin puso un comentario que dijo que a él el E-Racing, el Sim Racing, le sacó de la mala vida. ¿Le sacó de la mala vida? Malas compañías. ¡Guau! Miren. Que le lo cuente el propio... El restaurante. El propio Rastarrazin, pero me sorprende porque Rastarrazin también dice que E-Racing es una secta de la que hay que salir. Esto es real. Sí. Vaya. Las dos cosas. Bueno, pero a lo mejor la secta de antes era peor, ¿sabes? La secta de Malaga-Malagón. Malaga-Malagón. Bueno, yo creo que la palanca de la secta le vino bien al principio para salir de la mala vida, pero ya luego dijo tampoco tan mala. Mira a Moku Gran, dice, robo en Santander, carrerita en Sebastopol. Me gusta mucho ese formato, ¿eh? Ese formato de... Es de los mejores formatos que tiene Rastarrazin, vaya. Porque es contenido y clickbait, a la vez, ¿sabes? Tú al final... Bueno, pero lo tiene todo, pero está todo. Hay competición. Esports. Misterio. Suceso, misterio, telerealidad, una comisaría, Barcelona... Bueno, es que quiero decir, es una historia muy profunda con muchísimas, muchísimas, muchísimas capas, muchísimas capas. Uno no sabe... Uno va quitándole capas a la cebolla y no sabe cuándo va a llevar al corazón, ¿sabes? Entonces, eso está bien. Eso está bien. Mira, Dracir, otro ejemplo. Dice, a mí el Destiny me sacó de la mala vida, pero me metió en otro agujero, claro. Hostia, claro. A veces un clavo saca otro clavo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Oye, 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 te tenía que mandar unos vídeos. Ayer, por la noche, después del capítulo de Fallout, Miriam se puso de historia ahí en bucle, como siempre, antes de dormir, y yo lo voy escuchando. Entonces, la cosa esta es que yo muchas veces voy mirando. Ayer había uno, creo que te mandé alguno, de hecho. Me mandaste el del motorista, de 10. ¿Cuál era el del motorista? Bueno, un chaval con una moto y unas piernas muy largas y dificultades. ¿Líder? Yo sabía que ese te gustaba. A mí me gustan mucho los que ahora mezclan un accidente muy grave con una tienda, ¿sabes? Con la caída. Sí, sí, sí. ¿Sabes eso? Tírame, gracias. Sí, pero no, no, no. Hola, Laura. No, no, pero ayer hubo unos que me gustaron muchísimo, que eran dos chavales que se iban así grabándose con el móvil. No, cogí, bueno, pues hoy, no sé, ¿no? Como hablando entre ellos y grabándose, ¿no? Y entonces lo que hacían era irse a un supermercado, a un sitio donde hubiese gente, ¿vale? Un sitio público. Y fingían en muy, hablando en voz alta, fingían que estaban haciendo un vídeo en directo, ¿no? Y decían, bueno, chicos, pues hoy os vamos a hablar de, ¿no? Delante de la gente. Pero lo que hacían era decir putas barbaridades para grabar las caras de la gente detrás. O sea, entonces, tú imagínate, Javier, decían, se ponían en los pasillos de un supermercado, al lado de la gente, ¿no? Que estaba, y se ponían así, cogidos, con el móvil, que se viera la gente que está detrás, ¿no? Y empezaban, decían, bueno, chicos, pues hoy estamos aquí y, bueno, vamos a hacer el challenge de a ver cuál es el objeto más grande que nos cabe por el culo, ¿no? Y de repente, claro, la gente detrás que está cogiendo los macroneros como, ¿cómo? Pero era increíble, Javier, era increíble. Nada más que decían tonterías, sí, claro, pero la gente, como los youtubers, ya no saben qué hacer. Que se van a meter cosas por ninguno. Y se quedaban un poco a mirar, de lejos. Yo me quedaría, a ver. No, no, pero había otros muy buenos que decían, bueno, chicos, ya sabéis, como ahora está muy de moda entre las chicas para hacerse el duro, robar carteras, ¿no? Y decían, y a lo mejor había una persona detrás con una gorra azul. Y decían, bueno, chicos, acabamos de robar esta cartera para ligar al de la gorra azul. Bueno, bueno, llena de dinero. Y de repente se ve de detrás. Increíble. ¿Tú te acuerdas, Pui, el de la vieja? El de la vieja del supermercado. Ese me hizo gracia. El que la engancha. La que la engancha. No, es dos pavos que van al supermercado y le dicen, al dependiente le dicen, me da el AirPod, los AirPod más caros estos de aquí, que están en una vitrina. Entonces se los saca de la vitrina y se los da. Ahora van a la vieja y le dicen. Eso hay mucho, eso hay mucho. Dime el número de mirar cuatro. ¿Cuánto está más fácil y te lo ha ganado? Esto hay así, así. Y cuando sale por la caja empieza a pitar aquello. Eso hay mucho, lo hace mucho. No reírse de los viejos. Pero es que ayer se ponen los dos así. Bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? El challenge, no sé qué, no sé cuánto. Hay gente detrás y dice, bueno, pues, creo que hoy vamos a hacer lo de subir a las azoteas aquí del colegio porque me han dicho que lo mejor es subir a las azoteas y nos vamos a hacer muchas pajas. Hostia. A ver, que vamos a subir a hacernos pajas a la azotea del colegio porque dicen que está muy bien para reunirnos todos a hacernos pajas. Y a ver, la gente detrás así. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, bueno. No es tan ficción eso, ¿eh? Muy bien. Esos chiquillos ayer... No es tan ficción, ¿eh? No es ficción del todo. Esos chiquillos ayer me ganaron, me ganaron. No es ficción del todo, ¿eh? Las reuniones de las pajas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Las cosas como son. Pero me gustó. Tú lo que no sabes, Puy, es que yo te estoy escuchando a ti y de fondo la banda suena a Nicorn Verlo. Y tú estás ahora en una batalla épica. Yo quiero ya la banda sonora del re fantasio, ¿eh? Yo la quiero ya. El re tan fácil. ¿Sabes qué suena en tu cabeza? Que está loco, ¿no? El personaje. Bueno, persona sí. Persona sí. Ya habrá el giro. Ya llegará el giro. Ya llegará el giro. Pero luego, Peñita, cuando se vaya Javier y vayamos a jugar algo, no tengo claro qué jugar. Está enchufada la Play. Pero es que, claro, hubiese hecho Top Spin, pero… Es triste lo de Top Spin, ¿eh? Es triste, pero es muy triste. Es muy triste. Sobre todo yo soy el triste, quiero decir. Pero, o sea, era en plan, no me voy a comprar encima el juego. Me voy a gastar 100 euros y les voy a hacer… Todavía… Hoy no vale 90. 100 euros. ¿Sabes cómo pasa un día? No, no, no. Pero, como sabes, que entre el viernes y hoy cada día valga 10. Hasta el viernes 100 euros. Y he dicho, no, me voy a gastar. Bueno, escúchame. Yo voy a ser el tonto del barrio, que encima voy a pagar y le voy a hacer trabajo. Es que… Easy. Uy. Uy, un platito. Easy, vamos a un comercio de periódico. ¿Y qué más da? No lo tendrán pronto. Uy, perdón. Ah, pero el que es más barato. ¿Qué quieres decir? Sí, es normal, pero… Ah, bueno. Con Early Access. No sé, no, pero no creo que no. Neo, ya sé kung fu. No me la había planteado. No me la había planteado. Neo, ya sé kung fu, ¿eh? No me la había planteado eso. Lo mismo tiene ya el escándalo, claro. Yo es que quiero el tenis, ¿eh? Me apetece un montón. Hostia. Vaya giros que te queda a la vida, ¿eh? No, a mí los juegos de tenis siempre me han gustado. Lo que luego a lo mejor no me engancho como tú, pero me parece un juego muy divertido, ¿sabes? Super tenis, patis, patis. No se ha proporcionado copia al que más ha hecho por todo el fin de este país. Es que es así, vaya. Es así. Había pensado incluso ponerme a jugar al de Play 3 esta mañana como, ¿sabes? Reivindicación. Como una protesta. Lo que pasa es que como es pagado por MSI no quería tampoco. Pero no, no. Entonces, lo que estaba diciendo. Yo he enchufado el sistema de entretenimiento, la quinta versión de la estación de juegos. Y está puesta ahora mismo al gato. Bueno, claro. Mira, si yo hago así en principio. A ver. Mira, mira. Mac, mac, mac. Ahí lo tenéis. El Harold Hollywood es muy buen juego. Claro. Entonces, estaba pensando. No sé si la peña estaba jugando al Harold Hollywood o le gusta, no le gusta, le raya, yo que sé, pavo. Entonces, al final, si queréis, hacemos una encuestita y ponemos Harold Hollywood o unos process, por ejemplo, que está ahí el furbito y tengo equipazo y quiero jugar. O hacemos una encuestita y jugamos al que queráis. O process o Harold Hollywood. El Harold Hollywood a mí me parece que es buena por la mañana. Gómez, muchísimas gracias. Porque tiene las musiquitas suaves, peliculitas, es de que estéis en vuestro trabajo o en vuestras putas vidas y que escuchéis esto de fondo y sea agradable. Hay un momento, voy a hacer un mini spoiler. No es spoiler porque no cuenta nada de la historia, no desvela nada de la trama, es solo una cosa que cuando pasó pensé que te gustaría a ti mucho. Porque hay un momento en que Harold se pone a cantar como si fuera un musical. Y me gustó, me gustó. Eso te va a gustar a ti. Eso está bien. Porque canta, canta, canta. Tiene muy buena voz, ¿eh? Dice Cristian, GeForce se marchó. No, no, GeForce el viernes, el viernes. El viernes, GeForce Now. GeForce Now. Yo he hablado esta mañana con nuestro enlace de GeForce Now, que aunque dices tú que te toca a ti, según cómo, igual. Porque es posible que se pueda jugar al Manor Lords, los Manor Lords. Que yo creo que hay una responsabilidad con la gente de aquí. Bueno, responsabilidad, igual, si quieres hacerlo, para adelante, vaya. El Manor Lord. Puy, ¿has escuchado Sistema de Entretenimiento? Buen grupete. Hombre, es que si tú hubieses escuchado Pereza de Cartel, Roscazo, un podcast fantástico en Spotify, cago en mi señora, sabrías que Sistema de Entretenimiento no solo lo he escuchado, sino que lo hemos recomendado y lo hemos puesto, si no me equivoco, en el programa. Cállate la boca. Pereza de Cartel, búscalo. Pero sí, está muy guay el Sistema de Entretenimiento. Y es muy buen nombre para un grupo. Sistema de Entretenimiento. Por cierto, antes de que saquemos el tema del día, que hay un tema que me pidió un recordatorio y yo lo voy a recordar, suelo decir que sigo viendo Sugar en Apple TV+. Y es una serie extrañamente rara. Extrañamente rara. O sea, yo ayer hubo un momento en que le dije a mi mujer, yo creo que el Proda es alienígena. No sé qué está pasando en la serie. Es rara, es rara, es rara. Y yo le dije, yo creo que son aliens. Fíjate lo que te digo. No puede ser. Yo no, no, es que no, al no tener data yo de la serie no puedo, o sea, que Woody no, no puedo. Triple total, Lucas, triple total, eh. Lomo dice, me ha acabado Shandland y me ha quedado un vacío existencial. Gracias por la recomendación del día. Ya se ha acabado Shandland o toda la serie. Es que yo sé que tengo ya dos o tres capítulos pendientes, los últimos. Un par por lo menos. Ahí estuve a punto de ponérmelo, pero al final era tarde y no. Von Braun dice, Sugar es bastante regulera. En tres capítulos se viene abajo. Von Braun pone de vez en cuando un... Pero quién era Sugar? ¿Pero cuál era Sugar? Sugar es Colin Farrell. Ah, hombre. Con una intro, el opening de Sugar, todo el rato pienso, no lo habrán hecho con la idea. Von Braun no piensa aportar nunca un comentario positivo. Es lo que acabo de decir. Ya, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Uno, uno dice, joder, qué buen día hace hoy. Von Braun no ha venido a pasárselo bien con nosotros. Von Braun viene todos los días llevarnos la contraria. Pero quiero decir, oye, qué día más bonito, ¿no? A lo mejor, no sé si está lloviendo. Incluso en los días que llueve pasan cosas bonitas, ¿eh? No pasa nada. No. Von Braun viene a llevarnos la contraria con todos. Que es su postura y es su decisión. En mí, bueno, me parece bien. ¡Carlito! ¡Carlito! Gracias. Dice, ¡vamos! No, mentira, no he dicho vamos. No he dicho vamos. Vamos, vamos. Vamos. Estamos tranquilos. El Mundial, Javier. ¿Te acuerdas? Que hablábamos en su día. Hay que ver el Mundial. ¡Qué locura! Mira, un momento, perdón. Dice, Mike Sierra, dice, sistema de entretenimiento. Lo grupo que decíamos antes. Dice, le hicimos el sonido en mi empresa el domingo pasado. Bueno, chavales, en Madrid estamos en un festival Bermud que te molaría. ¡No, no, no me hable esto, Mike! Lo de las sesiones Bermud de Madrid son lo puto máximo. Las de este fin de semana... Hacen sube y baja. Hacen sube y baja. Bueno, es que mi señora se va mañana por la noche y ya no viene en 10 o 11 días. ¡Hostia! Yo hubiese ido con ella este fin de semana. Porque las sesiones Bermud de este fin de semana son gratis por la mañana en un parque. Y son increíbles. Este fin de semana creo que era calavento, los chivatos. O sea, yo quería ir a tope este fin de semana. Pues vamos, pues, a ojear locales para la Godfey. Sí. Y... Uh, Rousseau, qué buena. Y total, eso, que lo de las sesiones Bermud, es verdad que la apoya, vaya. Es increíble. Eso en Madrid es estupendo. Y gratis todas las mañanas de locos. Y aquí nos van a cerrar Elio Gabal, ¿sabes? Es que... ¿Qué queréis que os diga? Es de una ciudad de su normal y ya está. El Mundial, Javier, ¿te acuerdas que hace unas cuantas semanas hablábamos del Mundial de España, que España, Marruecos, encima los primeros partidos se juegan en Sudamérica, ¿sabes? Dicíamos, pero qué locura esto que al principio se juega en Sudamérica. O sea, que sea España, Portugal y Marruecos ya es bastante loco. Que sean tres países. Pero bueno, ¿no? Con la excusa, ¿no? Con la justificación de son tres países que están uno al lado del otro. No, no, el aniversario son los otros. España, Portugal y Marruecos... No, pero no es porque es el 100 años del Mundial es imposible, ¿no? No hay algún tipo de celebración... Había algo con los sudamericanos, pero que no tiene nada que ver esto. O sea, España, Marruecos y Portugal... Yo creo que era por la cercanía. 100 años de... Por la cercanía, ¿no? Porque están aquí, se presentan los tres, que no pasa nada. Ok, y yo entiendo que lo mismo Marruecos, pues será más difícil que le den un Mundial entero y dirá, o me junto con alguien... Quiero decir, Marruecos, Portugal y España, todavía uno puede comérselo. Pero es verdad que lo de Uruguay, Argentina y tal, es como ya es abusar, ¿no? Empezar los primeros partidos al otro lado del planeta. Pero porque no le dan... Si realmente es por el centenario, porque no se le dan al país donde fue, ¿no? Todo Uruguay y ya está. Es que te lo voy a explicar. Ah, por esto, esto, a lo mejor. Bueno, bueno. Todo es por esto. Eso vale para cualquier cosa en la que hablemos. Bueno, la movida es que Arabia Sudí tendrá el Mundial de 2030 y algo, en principio, ¿vale? La historia es... O sea, es que el mundo del fútbol está dividido en federaciones. Quiero decir, una es la UEFA, ¿no? Que son las federaciones europeas. La CONCACAF, las de Centroamérica, de no sé qué, ¿no? Las de Asia, estamos. Hay cinco o seis federaciones, supongo. La historia es que cuando una federación hace un Mundial, es decir, si España hiciera un Mundial, no se puede hacer otro Mundial en una federación europea, es decir, en Europa, hasta que se hagan dos Mundiales más. ¿Me explico? La rotación. Hay una rotación. Vale. ¿Qué ha hecho la FIFA para que en el 36, creo que es, sea prácticamente Arabia Saudí o mierda? Mira, ¿estás viendo por dónde voy? No. Joder, pues todos los putos mundiales de antes han dicho, vale, el Mundial de España. Está la federación, está la UEFA, España y Portugal. Está la africana, lo que sea, supongo, porque está Marruecos. Y está la CONCACAF o lo que sea. El siguiente Mundial no lo puedo organizar ninguna de estas federaciones. ¿Ves por dónde voy? Ahora sí, ahora sí. Van haciendo Mundiales muy locos antes, gastando todas las casillas, gastando todas las opciones. Entonces llega un momento en el que la candidatura de Arabia Saudí para el treinta y tanto, es que, bueno, es que Arabia Saudí o mierda, porque Qatar que ya no sé qué, otros se han quitado del medio, hay otras, había otros países que tenían candidaturas y de repente se han quitado del medio. Es del rollo, ah, que viene Arabia Saudí, bueno, bueno, porque venga ella, ¿sabes? En plan, pero esto qué movida, ¿eh? Entonces, claro, llega un momento en el que se da la tesitura de que la FIFA lo tiene a huevo para decir, bueno, claro, es que Arabia Saudí o mierda. Es que no hay más candidaturas, los demás no pueden porque han hecho un Mundial año pasado y entonces no pueden repetir, ¿sabes? Está todo perfectamente, clic, 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 puestecito, para que pueda hacerlo. Por ejemplo, había una norma, por lo visto, había una norma, por lo visto, que era, tú no puedes presentarte, ¿cómo era? No puedes presentarte o pedir que se haga un Mundial en tu país si de los, imagínate, de los 10 estadios que tenga que haber en el Mundial, tú no tienes construido ya por lo menos la mitad, algo así. No recuerdo la cifra exacta, entenderme, pero entenderme la norma por dónde va, ¿vale? Del rollo, vale, vale que tu Mundial sea dentro de 12 años y que haya un proyecto de construir no sé cuántos estadios, pero mínimo, tú ahora mismo cuando te presentas tienes que tener construidos no sé cuántos estadios, ¿vale? Pues se los redujeron a la mitad para que Arabia Saudí pudiera presentarse también. De repente, claro, Arabia Saudí me lo invento, tiene dos estadios solo construidos. Serán coincidencias, puy, que era muy mal pensado. Y todo así, todo, 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 Javier, todo, todo, te pones a mirarlo y hay, pero durante muchos años llevan preparándolo todo. ¿Los estadios tienen que tener bunkers? Bueno, probablemente, probablemente vengan ya, probablemente vengan ya. Entonces, pues una locura, una locura. Pero por eso a mí, uh, Beatriz Runner lo van a sacar para Play y para Xbox. Por eso a mí cuando se habla de la Superliga y cosas de estas y la peña se pone todo loca a decir que no, que no, que no, la Superliga hay que chaparla porque eso no es no sé qué. Es como, yo, los que hacen que digamos la Superliga hay que chaparla y que nos pongamos de culo son estos señores. Son los que hacen lo de la FIFA, lo de la UEFA, Tebas, quiero decir, esa gente simplemente tira mierda de otras competiciones para que no le quiten la suya, ¿sabes? No por nada, no, claramente, son unos mafiosos que lo que no quieren es que se haga otra mafia paralela que les robe parte del pastel. Y hay otros mafiosos que quieren hacer otra, ¿eh? Que no es que los otros sean buenos, pero quiero decir, me explico, ¿no? Pero nadie puy está por encima de la FIFA. Hostia, déjame... No, coño, a ti no le digo a Javi. ¿Hay alguien que esté por encima de la FIFA? Quiero decir, todos sabemos que la FIFA es un organismo súper corrupto, transfullero, tal y... Pero no hay nadie, ¿no? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. La ley. Jesucristo, Jesucristo, no, la ley normal, claro. Jesucristo y Florentino, eso es verdad. O sea, aquí decía el gobierno de España, de nuestro presidente Perro Sánchez, un titán, un monstruo, un aguante, un manual de resistencia, que se iban a meter manos en la Federación Española de Fútbol, ¿no? Bueno, una cosa es la Federación, pero no en la FIFA, claro. Pero la Federación es privado también, ¿no? En principio no debería poder... Bueno, pero supongo que tendrá un montón de ayudas, subvenciones, movidas del Estado y hasta cierto punto se podrá meter, ¿no? O sea, no sé qué potestad tiene el Estado, pero yo entiendo que la Liga tiene que ser algo lo suficientemente grande o la Federación y tocho, ¿no? Como para poder tener alguna potestad, ¿no? De hacer algo. En un montón de subvenciones, eso sí que es verdad, Juan Loco. Seguro que sí. Tiene que tener un montón de dinero y cosas y tratos con el Estado, seguro, vaya. Pues fuera dinero, tío, no es una cosa privada. Fuera, fuera. ¡Fuera! Ya está, hombre. Si se está demostrando día a día que están con robos, curros, telas y mierda, fuera subvenciones, vaya, fuera subvenciones. ¿No será que alguien rasca también? Es que hay que ver. Una vida grave, ¿eh? Ay, qué pena tú. Total, que... Eso, que fatiga a todos, fatiga a todos. Todo fatiga. Todo fatiga, todo fatiga. Va a tirar. Va a tirar. Va a tirar. Qué bonito. Dice Feriago, buenos días, estáis muy bello, aunque no os sorprende porque siempre manteneis una línea de belleza bastante alta. Una línea de belleza. Una línea de belleza. Una línea de belleza, el skin curl, el skin curl. El skin curl. Yo el niño ahora... Bueno, pues ya está, ya sabemos lo del mundial. Pero, ¿está en la cuerda floja o no? ¿Está en la cuerda floja el qué? El mundial de España, ¿no? Con toda la FIFA está mosqueada, ¿no? Sí, la FIFA yo creo que tiene que estar llorando. ¿Qué tal el chichón? Bueno, ahí está. Me duele. Cuando me pongo el asco de la moto me molesta. Mira. Entra igual, ¿no? Pero me molesta. Es que recordemos que según el FBI, la FIFA actúa como una organización mafiosa. Según el FBI. O sea, quiero decir, esto no es... Dice el Pui en Twitch. Ha dicho que son unos ladrones. Esto es... El FBI, dice, la FIFA actúa como una organización criminal mafiosa. Quiero decir... No... ¿Sabes? A partir de aquí, ¿qué hacemos? Me gusta la armónica. Bueno, el FBI. Otros mafiosos. Claro, es que... Who watches the watchmen, ¿no? Who watches the watchmen. Es que es así, pero bueno. Es así, es así. Bueno. La verdad se dijo aquí, ¿verdad? La verdad. Está ahí fuera. Vamos, Fox. Tú puedes. Encontrar a tu hermana. ¿Tú crees que Fox al final encontrará a su hermana alguna vez? ¿Buscaba a su hermana? Joder, macho. ¿Le hicieron la de la chupona a la hermana? ¿Se la llevaron para arriba? Claro, la historia de Fox Mulder es que él una noche va a mear y del cuarto de la hermana sale una luz y dice, ¿qué está haciendo esta? ¿Que ha puesto un foco? Y abre la ventana y está... Y por la ventana están como los focos del Bernabéu y está la hermana ahí como... Y cuando ya se la han llevado. ¡Tatá! ¡Tatá! Claro, cuando ya Fox vuelve a enfocar con los ojos, la hermana ya se la han llevado los extraterrestres. ¡Anímede, por lo menos, vaya! Y a partir de ahí, pues ya Fox dice, la verdad, está ahí fuera. Tengo que investigar. Fox Mulder. Se llama Fox, que es zorro, efectivamente. Es zorro, ¿no? Fox Mulder. A partir de ahí es ya mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, hasta que da con Scully y Scully dice... Yo no, la verdad que no. ¿Tu hermana hace...? Yo creo que no. O sea, Scully siempre decía, a ver, Fox, yo creo que no. ¿Qué te digo, no? ¿Qué te digo? Yo creo que no. Siendo ella mujer, sabiendo lo que es ser una mujer, como dando a entender, es que es normal que se fuese de casa, siendo esa casa como estaba. Eso sí, eso sí, pero yo digo que es normal. En general, Mulder... Mulder estaba con Scully en la oficina y le llegaban unos papeles. Le decía, toma Mulder, que te ha llegado esto. I want to believe. Y decía, a ver, hay un granjero. En Massachusetts, Scully, a ver qué dice aquí en el informe. A ver, otro con la chupona. Que dice que es chupacabra. Pues yo creo que sí. Vamos ahí. Hostia, Mulder, pero es que a todos dices que sí. Por lo menos vamos a mirar. Es que estás todo el día que te reúnes con el del tabaco, el del tabaco, que te come la cabeza, te tiene la cabeza a comer el del tabaco. Yo creo que esto va a ser chupacabra. Y Scully decía... Es típico que se enciende uno con el otro, ¿sabes? Scully decía... Eso. Yo creo que no. Pero vamos, si tú quieres ir, vamos, tú estás, vamos, vamos hasta aquí. Ese es el meme del autobús, fui. ¿Sabes el meme del autobús? Sí. Chupacabra, no chupacabra. Chupacabra, chupacabra, viaje perdido. Mulder mirando la pared y Scully mirando por la ventana al sol. Totalmente, totalmente. Entonces iban allí y le decían, a ver, Michael, ¿qué pasa? Decían, no, que yo por la mañana en la oveja, están en el pellejo, le han quitado la sangre. Y Scully decía, esto es que tiene aquí un tubo, vaya. Es que en realidad, el pendiente X era bastante Scooby-Doo, ¿sabes? De repente iban a un sitio, es que hay un problema con un... Hay gente que muere porque las matan unas abejas, unas abejas. Pues Scully decía, pues hay un panal ahí, las abejas están violentas porque le han dado, pues yo qué sé, ¿no? Llamar al de López de Australia ese. Y Mulder decía, no, es que las abejas vienen de Ganímedes y están endemoniadas. Nunca, yo es que no he sido mucho de Expediente X. Nunca les tocaba un caso de un vecino que tenía pinchada la luz, por ejemplo, ¿no? Como que la factura era muy baja y la del vecino... No había... No, hombre, que te han pinchado la luz. Claro, hombre, había que generar un poquito de discordia y un poquito de tensión con Mulder. Si Mulder todos los días dice una tontería y al final vaya es verdad, pues claro, al final habría que hacerle caso. Mulder, es que te la crees toda. Mulder, ¿tú crees que tenía una...? Claro, pero a Mulder tenían que callarle la boca de vez en cuando. Mulder tenía que hacerse una paja mental increíble, después llega a Cali y le dice, mira, Mulder, que están los cables cruzados, pero tú no estás viendo que era el Chery del pueblo que se pone una máscara, pero tú no has visto que le hemos quitado la máscara a Mulder, por amor de Dios, que salía por las noches así, por el pueblo, Mulder, que está la máscara aquí, que se la hemos quitado a Mulder. Quiero decir... Ahora has descrito un episodio de Scooby-Doo, ¿eh? Bueno, pero es que es lo que te he dicho, es que eso era expediente X. ¿Scooby-Doo? ¿Es que era así? Decidme que no, vaya. Y si no, desmiéntelo. Sí, sí, sí. Desmiéntelo. Pero es que era así. Bueno, tú a Mulder le decías que te dejase 50 euros que para una cosa y él te lo daba. Es muy confiado, muy confiado. Muy confiado. No, si ya te lo devolvís, Mulder, ¿no te acuerdas? Y después recordad que cuando Mulder ya dejó el FBI porque ya se ve que los UFO y todo eso, porque Cali ya se fue a otro departamento y ya Mulder solo le daba palo, ¿no? Recordad que se hizo un 51 fucker y tuvo una vida en California, en Los Ángeles, espectacular. ¿Os acordáis, no? ¿El del escritor? Californication. Californication está bien, ¿eh? Las primeras temporadas estaban bien. Cuando dejó los cuerpos de seguridad del Estado, dijo, bueno, pues, nada, a vivir la vida. A vivir la vida. Y lo simpático que fue un tiempo, ¿verdad? Con su coche, su gafita. Escribe un libro y pásate a la piscina, ¿eh? Era un poco, un poco eso, ¿eh? Un poco eso. Un poco eso, pero bueno. Bien, yo a tope con Mulder. Grande Mulder. David Duchorni, David Duchorni. Claro que sí. Buen Chavea, buen Chavea. Claro, es que tú no has visto, claro, es que tú no has visto a David Duchorni en Twin Peaks. ¿Claro? ¿Sale en Twin Peaks? ¿En la nueva? No, 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 no. Mulder, en Twin Peaks, es de repente, en Twin Peaks la original, Javier, de hace 40 años. De repente hay… Mira, ojo, ¿eh? Ojo, perdona que te interrumpa, pero el comentario de Tadik. Dime. Dave, mira, léalo. David Duchorni. David Duchorni. Ahí está. Bueno, uno más uno. Ahí está. Caso cerrado, caso cerrado. ¡Eh, Miguel Ángel! Me voy a quedar quieto para que no se quede. Gracias por la raid. Bienvenida, bienvenido. Estamos aquí de palique tomándome un café antes de jugar algo. Bueno, ¿Xavi se queda o se va? No, no me hables de eso, Javier, que me mato, ¿eh? No me hables de eso, que me mato, ¿eh? ¡Oh, oh! Los titulares ahora de Xavi se quedan… Yo, mira, mira, una cosa. Lo que os dije el otro día en el chat, a ti y a Pep y a Kroki. Hazlo público, hazlo público. Eso voy, eso voy. Lo voy a hacer público para comprometerme. Hagan clip, ¿eh? Hagan clip, hagan clip. Si Xavi se queda este año, si se queda, yo oficialmente me hago de otro equipo. Pero oficial. Me hago del Arsenal. Pero os lo juro por mi vida, ¿eh? No, no, del Madrid no, tampoco te flipes. Del Arsenal o algo así. De loco, de loco, de loco. O sea, pero quiero decir, yo entiendo que el Barça no tiene dinero, yo entiendo que no pueden ni echarle, yo todo lo entiendo. Pero una cosa es eso, una cosa es ser pobre y otra cosa es no tener dignidad. ¿Sabes lo que te digo? Se puede ser pobre, pero ridículo no. Ridículo no, colega. Ridículo no. Que tuviste que salir a decir que me voy. Que todos los partidos es una vergüenza tenerle ahí, colega. Todo, Javier, le han echado, le han echado siete veces este año ya, o cinco veces, yo no sé. Y cuando no le echan a él, echan al hermano o al deportero. Son una ente, pero mira que es el mejor futbolista que hemos tenido en la historia de nuestro país, al que le debemos más, los putos Máximo Xavi. Ya está. A partir de ahí, la locura. Pero una locura, una locura, una locura. Y yo repito, se puede ser pobre, pero no ridículo, vaya. No ridículo. Entonces, yo si, de verdad, si el Barça esta vez, este año, vuelve a hacer el ridículo de esta manera, es para que todas las personas del Barça nos borremos. Pero si tú, yo ya soy lo suficientemente adulto como para entender que no debo dedicar mi tiempo y mi energía a unas personas que hacen estas cosas. Ya no hay más. Esto es así. Entonces, yo lo siento mucho. Por mí mismo, vaya. Delta, muchísimas gracias. O sea, que no, que no, que no. Se puede perder, se puede ser pobre, pero no, que no se puede ser ridículo, vaya. No se puede humillar a la gente. Es una cosa de loco, 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 de loco. Del Girona mismo, me da igual, vaya. Del Girona. No, no, del Arsenal. Del Arsenal está bien. Ya me ha quedado. Pero tendrá que hacerte alguno de esta liga, ¿no? No, está feo. Hacerte de la misma liga está feo. Está feo. Te haces de otra y ya está, qué más da. Y además, el Arsenal está guay. La liga española, Javier, es para borrarla entera. ¿Quién quiere ver la liga española? Miami-Messi, Miami-Messi, Miami-Messi. O sea, la única gracia en la liga española es si eres del Barça en Madrid o algo, por lo menos. Pero si no, ahora mismo en la liga española es de darle a suprimir, vaya. Es una cosa de no creértelo. Lo único que se puede mirar es la liga inglesa. Es la única liga que se puede ver. ¿Realmente? Es que es la única liga que se puede ver. Porque Alemania es tres cuartos lo mismo. Este año ha ganado Xavi Alonso. Pero bueno, un poco la anécdota. No creo que ocurra mucho más. Italia, que os voy a contar. Portugal, ¿a quién le importa? España está para tirar. Queda a Inglaterra solo. Es que queda a Inglaterra. Yo me haría del Miami-Messi. Da pena el Arsenal, dice con Michu. Hombre, por el amor de Dios. No, no, yo... Es que la cosa sería hacerme del City con Pep. Porque yo lo dije. Yo seré del equipo en el que esté Pep siempre. Pero un poco pereza hacerse del City, ¿no? Quiero decir, el City. Como... Es de... Modo fácil, es modo fácil. Un poco, ¿no? Quiero decir, muy evidente. Es muy... Como... De río, ¿no? Bueno, ya. Me río, me río. Bueno, que estamos hablando de... De cuando David Duchovny hizo su aparición en Twin Peaks. Cuéntame más. David Duchovny aparece en Twin Peaks como agente del FBI, pero secundario. Esto es anterior a Expediente X, claro, ¿no? Claro, claro. No es contemporáneo. David Duchovny con 20 años, supongo. Quiero decir, no sé qué edad tendría ahí, pero nada, nada. Un chavalito. Aparece como secundario del FBI. Y no recuerdo si en la propia... Creo que sí. Creo que ya en la antigua. Pero como que... O sea, David Lynch también sale en Twin Peaks. Él sale a veces. Muy poquita vez. Para el tiempo. Sí. No, él hace de agente del FBI. ¿Vale? David Lynch. Y creo que va con Mulder. Ya no me acuerdo lo de calle en concreto. Una pregunta, Juan. Para una desaparición de una chica, ¿cuántos agentes del FBI mandan a un pueblo? Pues es que ahí hay muchas cosas, ¿eh? Ah, pasan más cosas en Twin Peaks. Es que tú no sabes... Vale, vale, vale. Yo pensaba que era solo Laura Palmer. Bueno, Laura Palmer es solo el detonante. El iceberg, el iceberg. Laura Palmer es el detonante y evidentemente el núcleo duro. Pero es que es lo puto mejor que existe. Vale, vale. Yo pensaba que era solo eso. Pido perdón, pido perdón. Total, que sale Duchovnik haciendo de secundario del FBI. Pero creo que en la propia Twimpio original, o ya no sé si es en la nueva después, pero no, creo que en la propia original hay un impasse en el que ya no sale más porque es un secundario que sale un par de veces. Y después vuelve a salir. Y cuando vuelve a salir, es mujer. Es él o ella, pero mujer. En el FBI. Todo igual. Pero no dicen nada. No. O sea, de repente, años después o un tiempo después, se vuelven a encontrar y es como... Me gusta. Bien, bien. Es como... ¿Malded? Y es como... Sí, sí, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero ¿sabes qué? Había un pequeño choque aquí, no me lo esperaba. Y sí, sí, pasa algo. No, no, no. Cero drama, cero problema. Solo que no me esperaba este cambio en el rol del personaje de un plano a otro. Dicen mucha gente que siempre sale como mujer transexual en la serie, que nunca aparece como hombre. ¿Qué dice? Esto están diciendo aquí, ¿eh? ¿Mandela total? Mucha gente, no uno ni dos. Tú has hecho el efecto Mandela. Que no lo voy a porfiar. No voy a porfiarlo, ¿eh? No tengo ninguna intención de llevarle al contrario. Puede ser efecto Mandela totalmente. No, es que el efecto Mandela aquí, Puig, es que hay una serie en la que hace de Fox Malded, que es un agente del FBI durante muchos años. Tú puedes tener eso ahí. Está viciado, está viciado, está viciado. Uno puede ser igual al revés. En la primera serie no era mujer. Es que a ver si se van a estar equivocando ellos. Efecto viciado. Yo estoy con Puig, pero tampoco estoy seguro. Me gusta el buen teco que dice... Vamos a ver. Me voy a poner a tu lado, pero si ahí pelea yo... David Duchovny. Ahora... Colin, realmente tendría que ver Twin Peaks en algún momento. La verdad es que sí. David Duchovny. La empecé a ver, la empecé a ver, ¿eh? Hace un tiempo, pero... David Duchovny, pon todo el que no te gustó. David Duchovny, Twin Peaks. Vamos a ver. Dice Jepez que hay una escena en la que se habla de su death name. Y que a partir de ese momento le llaman como Denise, que es su nombre. Entonces sí que hay algún... Yo recuerdo que había cambio en la original. Ahora, si todo el mundo me va a decir que no, que estoy equivocado, yo no voy a porfiar. Me puedo equivocar facilísimo. Pero yo juraría que en la original había cambio. O se hablaba del cambio, o se veía el cambio, o se expresaba, o... Que ya hace muchísimos años. Seguraría que sí. ¿Cuántos episodios? Es muy larga, Twin Peaks. Dos temporadas. Ah, ¿solo dos temporadas? Sí. Bueno, dos antiguas y ya luego lo más actual. Pero lo actual... Bueno, pero lo actual es otra cosa. Yo creo que hay que ver la antigua, ¿no? Sobre todo la original. Un par. Vale, vale, vale. A pensar en 30 capítulos. Joder, manches. Sí que le hicieron larga. Bueno, pero que no es interminable. O sea, no te pienses que una cosa de esta de... Que te la ve vaya en... Que te la ve, claro. Muy bien, muy bien. Yo de ver cosas eso. Estoy con Sugar. Estoy viendo qué más. Estoy viendo. Acabé Fallout. Acabamos Fallout en casa. Y ahora no sé con qué seguir. Quiero ver Ripley. La de Netflix. Me apetece ver Ripley. No sé si alguien la está viendo por aquí. Es el remake. O sea, Ripley vuelve a contar lo mismo que en la película, de alguna forma. Uy, es verdad, Henry. Tokio Vice. Hay que ver la segunda. No hubiera empezado yo eso. Sí, dice Jorba. Espero que sea una respuesta a mí. Tenéis que terminar The Wire. Buah, yo es que esa... Es que cuando son series de tantos, tantos episodios, se hace muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba. Y Shogun, que veo que está todo el mundo con Shogun, Shogun, Shogun a tope. Es de esas cosas que cuanto más me lo decís... Cuanto más me lo decís, menos ganas tengo de ver. Es un poco... No sé. Pero bueno, a ver, a ver. No, yo acabo de ver... Ahora quiero ver películas de cine. Quiero ver la de Fall Guy. No sé cómo se llama aquí. El especialista. El especialista. Me apetece. Creo que va a ser divertido. El especialito. Es el especialito que dice, pero que le quita el pepinillo a la hamburguesa. Bueno, el especialito. Y quiero ver también que me están hablando muy bien de la del tenis. Que se lanza con el topepin. Se lanza la de Zendaya. ¿Sabes? ¿Cómo es la del Guadalinchi? ¿Cómo se llama el italiano? El director. Luca... Guadalinchi. Challengers. Challengers. Luca Guadalinchi. Luca Guadalinchi. El famoso italiano. Luca Toni tampoco. Luca Guadagnino. Gracias. Yo aquí. Guadagnino. Guadagnino. El de... Call me by your name. Y eso. Bueno, pues eso. Que es una peli que tenía un poco ahí... Bueno, cierto interés, pero no mucho. Pero, joder, todo el mundo la pone de maravilla. Y además, la banda sin una, si no me equivoco, es del... De los de Nin. De Ninch... 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 ¿Sabes esto? Lo del Trenrenor y el Atticus Ross. ¿Cómo se llamen? El piano trailer en el cine y es una peli que solo follan. Parece. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo creo que no. Oklahoma. Yo creo que no. La goma de Oklahoma. El Trenrenor también me gusta, ¿eh? Pues eso, que quiero ver estas dos películas. Pero ir al cine me cuesta, me cuesta. ¿Qué hago? El trailer da poca gana de irla. Pero que la ponen muy bien, que la ponen muy bien. Y Civil War también me gustaría verla, la verdad. En realidad quiero ir mucho al cine, ¿eh? Y no tengo... Voy a mirar el fenómeno. A ver si puedo hacer una de mis escapadas. Voy a ver el fenómeno. Bueno, ¿alguien ha visto Civil World? A ver. ¿Tú has visto lo de Deadpool? Yo no lo he visto. Yo sí, yo sí. Dos veces o así. Dos veces. El tráiler, ¿no? Quiere decir... Claro. Sí, sí, sí. Bueno, supongo que estará bien. A mí las anteriores me gustaron. Normal, no me parece. Me cae un poco pesado Ryan Reynolds. ¿Sabes de esta gente que se cree tan graciosa que estomaca un poco? Pues le pasa un poco eso a Ryan Reynolds, ¿no? Que se cree que es el más gracioso. ¿Eh? Pero, perdona. Es que... Dos cosas. Sampi Sank. Mega gracias por regalar suscripción y seguir manteniendo vivo este proyecto un poquito más. Pero Mariano de Paz96 ha hecho una recomendación a este canal. En concreto a mí. Y dice, ¡puy! Mírate el chavo del ocho hasta que Don Ramón se fue. Luego ya no mola. No sé si le he dicho de broma o en serio. Bueno, yo no creo que sea de broma, ¿eh? Y no es broma. Ni lo he dicho de broma ni es broma. Mira lo que te digo. Pero, hombre. El chavo del ocho, evidentemente, es lo máximo que existe. Pero no hace falta recomendar al chavo, ¿no? Quiero decir, ¿quién no conoce al chavo? Bueno, están haciendo el biopic ahora, ¿eh? Sí, 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 sí. De hecho, yo seguía todas las cuentas de esta gente. Y es de llorar, vaya. Y cuando Rondamón dobló la servilleta, eso fue un drama, vaya. ¿Rondamón? El chavo le decía a Rondamón. El chavo le decía a Rondamón. Y increíble. O sea, yo... Claro, ya Dios sabe. Pero yo tengo capítulos grabados en casa. O sea, por ejemplo, el capítulo de los espíritus chacarreros. El capítulo de los espíritus chacarreros es increíble. Donde la bruja del 67 hacía la ouija. Y se metían todos a bien. No me acuerdo por qué. Se metían todos en la casa de la bruja del 67. Y no sé por qué hacían una ouija. Y el chavo estaba metido debajo de la mesa. Y cada vez que hacían así con el vaso, el chavo hacía así la mesa. Increíble. Increíble, increíble. Increíble, pero por supuesto el chavo y el chapolín. Que os voy a contar. No contaban con mi astucia. No, no, no. Lo máximo, lo máximo. Te lo querían recomendar y lo recomendaste tú. A ver, que el chavo, por Dios, por el amor de Dios. God damn it. La chilindrina, tú. Que la chilindrina era la mujer del chavo. No, la mujer. ¿Quién era la chilindrina? Era la mujer de alguien. O la mujer del chavo, ¿no? O era Florinda. O Florinda la que estaba con Kiko. Hay que pensar. Sí, yo creo que sí. Mira, Juan Loco. Dice, el otro día vi a un tío con la skin del chapolín en el Fortnite. Me quedé loco. Sí, ayer me acordé. Precisamente por algún motivo recordé que existe eso y bastante loco. Florinda era la del chavo. Ah, vale, vale. Entonces eso. Y la chilindrina era la de alguien. No me acuerdo ya también de quién. Pero sí, sí. Increíble, chavo. Que os voy a contar. Una torta de jamón. El pobre, tío. Como vivía en un bidón. Y todo el mundo lo veía ahí y nadie... Bueno, una crítica. Una crítica, ¿verdad? Lecciones, lecciones, lecciones. Una lectura, porque no estaba del capitalismo de la vida. Como Doraemon. Yo ahora veo mucho Doraemon por las noches. Y son todas lecciones, ¿eh? También. También me flipa como yo no era consciente de niño cuando veía a Doraemon de lo poco que le gusta a Doraemon Nobita. O sea, no lo traga. No puede con él. Es un... No puede con él. Pero no es solo que no le aguante. Es que Nobita es malo. Pero no puede con él. Es mala gente. Pero es que Nobita es malo como la quina. Pero no malo de travieso. Malo de tener malas putas intenciones, vaya. Quiero decir... Es mala gente, es mala gente. Claro, ¿cómo se llamaban? Suneo y Tosa Peña eran malos. Pero malo de... Ay, he roto una ventana jugando al fútbol. Nobita era malo de quedarse en su casa y decir... Doraemon, dame un aparato para que yo pueda hacer sufrir a Suneo lo que no ha sufrido nunca en su vida y torturarle. Era en plan, bueno, Nobita, lo mismo se está ahí. No tiene las manos, ¿no? El odio, ¿no? Tampoco es para esto. Vuelta a hablar del bar. No sé, Nobita. Era increíble, era increíble. Era increíble. Era increíble. Pero lo que yo no recordaba es que el Doraemon no lo traga, no traga. No puede, no puede. No puede con él. En plan, pero tío, tú eres un desastre de personas. No aprendes, no mejoras, no haces nada. No puedo más contigo, estoy cansado de aguantarte. Hace todo lo contrario a lo que te digo porque Doraemon saca este aparato y dice... Mira, Nobita, con este aparato puedes hacer esto. Pero no vas a hacer lo otro porque todo se lía. Y Doraemon sabe que en cuanto se dé la vuelta, Nobita se está metiendo el aparato por el culo. No te lo meta por el culo, Nobita. A que se dé la vuelta está Nobita ya preparado. Y es como Nobita. El otro día vi un episodio duro, duro. Porque se reían del padre de Nobita. Se reían en el trabajo y el padre estaba súper triste. Llegaba a casa capizbajo, triste. ¿Pero por qué se reían? Porque dicen que atrae la lluvia. Tenían que jugar... Es que es muy fuerte la serie. Tenían que ir a jugar golf, un partido de golf, con un cliente para ganar una campaña. Quedaron con él, se puso a llover y por su culpa se quedaron chico. No, claro, claro. Y le decía al jefe, tú no vengas porque si tú vienes va a llover. Es que es el bajío. Es que tú no vengas que tú eres... Me gusta mucho que los dibujos de Doraemon dejan muy claro cómo funcionan en Japón las cosas. En plan, hay que pagarle a este señor un día de golf para que nos dé trabajo abiertamente. Total, que el Doraemon lo que dice es que yo tengo una máquina que te pasa como un escáner y te dice tú eres... Hay como... Están en neutro, ¿no? Y luego si hay puntos para que tú atraigas la lluvia o puntos para que atraigas el sol. Y efectivamente el padre estaba un poco bajo. Estaba un poco bajo. El que estaba muy fuerte, muy fuerte es el Yagán. Gigante se llama en castellano. Gigante, ¿no? Gigante muy fuerte. Entonces dice, bueno, pues nos llamamos al gigante y lo ponemos allí colocado en unas químicas. Va compensando. Eso es, eso es. Y bien, bien. Un episodio que me puso triste. El padre súper agobiado, pasándolo muy mal. Le ponen un... Se te va a caer el cuadro, se te va a caer el cuadro. El cuadro, el cuadro. Déjalo, déjalo. No, no, me gusta. No, pero me gusta que pase en directo. Que... ¿Se va a romper en directo el marco cuando se caiga? No, no, no se va a caer. De ahí no pasa, de ahí no pasa. Que ha sido bonito, ¿eh? Como un teatrillo de golpe. Que lo primero de todo es que dice, el papa, el papa está triste. ¿Qué le pasará? Y dice, bueno, no, vida. Por un casual, yo tengo aquí una máquina que podemos. Entonces le ponen como unos tetoscopios de estos de la espalda y un tubo hasta su habitación y con ahí es como un... ¿Cómo se llama lo de la música antigua? Que es como una trompetilla. Magnetofón. Bueno, pues eso. Y escuchan sus pensamientos. Y yo pensé, guau, aquí podría oírse ahora. Es que me follé a una compañera del trabajo, como sentré mi mujer, ¿sabes? Y pensé, esto podría acabar, acabar. Como el rosario de la aurora. Pero no, no, piensa. Oye, es que se han reído de mí en el trabajo porque es que dicen que traigo el maldito. Hombre, homófobo. No, es que es... Yo me lo he comido. Yo me he pensado que tú lo sabías. Un gramófono claramente, quiero decir. No lo sé. Magnetofón, next. Musicón, musicómetro. Bueno, pues... Una gramola, una gramola. Pues escuchan eso, escuchan eso. O sea, se usan varios inventos en ese episodio. El primero es el de escuchar los pensamientos del padre jugándosela bastante. Y luego el de la lluvia. Creo que al final no llueve, sale todo bien. Se caga porque cuando van a jugar está como nublado. Pero como engañan al gigante, lo llevan engañado también. No te creas que todo es de buen rollo. ¿Y qué le cuentan para que vaya allí? ¿Sabes? Que va a pasar un día estupendo. Va a pasar un día estupendo. Me está diciendo que le ponen una cesta con bollos y donuts allí debajo de un árbol y él se queda ahí. No, no, lo llevan y él se enfada cuando llega dice aquí no hay nada, colega. Esto es un campo que no hay nada que hacer. Pero le engañan. Dale 20 euros al niño o algo. Yo no sé, se compra algo. No sé, el Doraemon realmente tiene tantos inventos que podría hacer cualquier cosa. Bastante bien acaba. Doraemon también tiene un documental. Bueno, el rollito que se lleva con las gatas, ese qué es. Doraemon. ¿De dónde viene Doraemon? Quiero decir, lo que tú decías, Doraemon odia a Novita. Pero ahí se queda. Pero Doraemon no se va. Doraemon podía irse. Está medio obligado, que está medio obligado que lo mandan del futuro. Porque lo manda el nieto, el del Novita. Ah, el nieto de Novita que manda. El nieto lo manda y le dice ve a ver a mi abuelo porque es la persona más mala del mundo. Dice, con Franco Bion mejor vaya que con Novita. Y en la película, la película que se llama By Your Side o no sé qué, que conocemos nosotros de la persona que hizo la banda sonora, ahí se cuenta como que el Doraemon stand by me y sabemos que hay un tema que tú conoces a una de las personas. Hostia, era de eso, era de la película. Efectivamente. Vale, vale, increíble, increíble. Pues en Style Bambi va de que Doraemon no puede más si se quiere ir. Es que no puedo más. Es que no puedo más, pero le da pena al final. Es que es un niño. Es de loco. Es un niño. Es un niño, pero es malo. No, no, niño no. Nijo puta, vaya. Nijo puta, es que no tiene ningún ministerio. No hay... Pero es increíble. Los episodios de Doraemon, esto me sorprende. Cada episodio dura como seis horas y media. O sea, yo se lo ponemos a mi hijo en la cena a lo mejor o después, a veces, para que esté tranquilo. Y se va a dormir, se va mi mujer, vuelve, no sé qué. Y el episodio es como una película. Duran muchísimo. No lo pondrán. Y tienen mucha imaginación, ¿eh? Tienen mucha imaginación, la verdad. Bueno, bueno, bueno. El que vi el otro día era que, no sé por qué, le decía Doraemon, Doraemon, no sé qué me pasa. Y decía el Doraemon. El Doraemon. El Doraemon. El Doraemon, por callarle la boca, saca un... Venga, ¿cómo se llama el tubo ese por el que miran las estrellas? Fui. Estrellas. Catalejos. ¡Ah, no, que la estrella no! No, tía, no se sabe ni uno, ¿eh? ¡Coño! Pensaba que iba a decir de pirata. Bueno, un telescopio. Y ven un planeta muy lejos, que es exactamente igual que la Tierra. Y dice, pues, es como la Tierra. Uno, 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 uno. Que se ve Japón y todo. Y dice, ¿vamos? ¿No será un espejo? Pues será un espejo. Allí Nobita era una niña. Shizuka era un niño. Ah, era otra dimensión. Nobita era muy listo. Y no jugaron la carta de matar a los que estaban allí y quedarse ellos. ¿Cómo Enricas Morty? Bueno, pues si a Nobita le preguntas, tú hubieras dicho que sí, vaya. ¿Enricas Morty? Esto se trabaja mucho, ¿eh? También es verdad que se ceban, ¿eh? Porque ese episodio empieza con que... ¿Sabes qué? El Nobita tiene un compañero en la clase que es muy guapo y muy listo. Que saca... Le dan las notas y le da... Y tiene un 10. Y además es guapo. Lo acoge y dice... Es que... El profesor dice... Es que... Es que te follaba. Es que es guapo. Y dice... Y ahora tú, Nobita. Y le pone un 0. Un 0. Quiere decir, ni una acertó. De todas las preguntas, ni una. En plan... Es que es muy tonto, tío. Es muy tonto. Es que sin querer siquiera. Quiero decir que yo el otro día hice una quiniela con Miriam. Claro, tipo 3. Tipo 3. Claro, que quiero decir que yo el otro día con Miriam hicimos una quiniela y la primera columna fue normal y la segunda fue... Miriam, ve diciéndome tu número aleatorio. Y tres o cuatro se acertaron por... Claro. Por... Por azar. Tío, un 0, tío. Un 0. No, no. Es que ese niño no... Ese me dio pena porque llegó a casa llorando porque... Hombre, llorando. Porque, mira, cómo soy tan tonto, tío. Hombre, es lo que yo no sé cómo nos lo dan en adopción. Vaya, porque nadie lo quiere. Pero... Bueno, seguramente lo mantendrán en casa por la paga. Por la paga que tienen que recibir del Estado y porque, quiera que no, la madre y el padre dirán, escucha, al final el gato de ese cabezón, quiera que no, tiene ahí el enchufe del TTT, nos pincha el Canal Plus, tenemos los partidos del fin de semana gratis. Es que si echamos al niño, el gato se va. Es que eso es. Es que no le saquen dinero de vez en cuando, como eso por el cajero automático. Es como, Doraemon, tú te sacas del bolsillo mucho invento, pero no te podías sacar un billete de 50 euros y Doraemon a veces le dirá a la madre, Maricarmen, ¿qué va? Al Mercadona, toma, 50 eurito. Maricarmen, cómprate, tráete algo que esta noche tengo hambre. Y Maricarmen dirá, bueno, el niño, mientras está en el colegio, no molesta, el gato es simpático, ¿sabes? Ya es que, yo qué sé. Sí, tendrá de todo. Si tiene a lo mejor picor en la zona baja, la madre, pues le da algún juguete. Se ha puesto todo esto. ¿Tiene picor en la zona baja? Doraemon se lo arregla. Yo había dicho 50 eurito para ir al Mercadona. Pero tú de repente, Dindón. Dindón, juguete, él tendrá juguete del futuro. Pero Dindón. ¿Dindón? El que turbio se ha puesto esto. Una cosa era broma de 50 eurito. En la época del Doraemon no estaba el satisfecho todavía. Pero una cosa es pensar en Doraemon, qué risa, que sabe bien un litro. Y otra cosa es pensar en Doraemon, qué risa, que está tocando el coño la madre de lobita. ¿Pero esto qué es? No, no. Hombre, esto es lo que has jugado tú. Yo he dicho que le facilite algo. Que le facilite algo cuando le pique abajo. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Bueno, juguete. Ese juguete. Está el gato juguetón. El gato juguetón. Platano melón. Hostia. Juguetón. Nosotras, eh, amigues. Que vamos a jugar algo. Bigote. Solo para acabar esto. Que es verdad, Puy, que esto me ha recordado. Porque el otro día hay un episodio en el que tienen goteras en el tejado. Pero bestias, eh. Cuántos episodios ha visto. He visto todos. Y se lo arregla Doraemon, vaya. Se lo arregla. Claro, ¿quién se lo va a arreglar si no? ¿Novita? ¿Quién se lo va a arreglar? Si novita, lo único que aporta es la paga que llega de la caixa. Ya está. Todos los demás, Doraemon, vaya. Todos los demás, Doraemon. Ya está. Oh, qué ganas de que llegue la noche para ver Doraemon. Uh, pero hay una cosa que no te he explicado. Es que esto yo no sé si tú lo sabes. Tú eres consciente de que... Uh, el cuadro. Tú eres consciente de que Messi tiene un ordenador, unos monitores increíbles. Pues que... Yo nunca te contaba a ti que el Mac de 34 pulgadas, QD, OLED, Curvo, es un auténtico pepinazo cósmico de la tecnología en pantalla. Es que se ven muy bien estos monitores. Messi, Arsenal Gaming. Ojito, ¿eh? 0,03 milisegundos. ¿Tú sabes lo que es eso? Nada. Si yo, si tuviese yo a Doraemon en casa le diría, déjate mierda, sácame este monitor. Sácatelo. Ya ves. Ojalá Doraemon pudiese sacar este monitor porque sería increíble. Increíble. Eh, ya sabéis, QD, OLED, la mejor tecnología. Guarda anti. Una pantalla fantástica para jugar a lo que queráis. No tengáis miedo, que tiene warranty. No tengáis miedo. Las cosas como son. Nosotros hemos estado probando estos monitores en la Office, ya lo sabéis, y dan gusto. Negro puro. Negro puro. Dan gusto, las cosas como son. Yo, que estuve jugando aquí en un monitor normal, ojalá estuviese jugando en este monitor. Ojalá me hubiesen regalado uno. Gaming fluido. Gaming fluido. Fluido. Chaval, es que... Eye Protection. Fíjate los LCD genéricos. Y no valdrá estos menos de 1.000 euros. Mira, 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 Javier, mira. Espera, que no lo estáis viendo bien, creo, perdón. Es que lo pone una pintita de abajo. Esto, esto, fíjate. No más distracciones. No más distracciones. Me gusta esto. Fíjate, fíjate. Ponme ese, por favor. Pero fíjate esto ahora mismo. LCD es genérico. Mira el cuadrado. ¡Ah! ¡Ah! Los ojos. Pero ponmele no más distracciones. Oh, qué cómodo estoy. Qué cómodo. ¿Cuál quieres, perdona? Uno que dice, no más distracciones. ¿Qué hace ese? ¿Dónde pone no más distracciones? Light Protection será. Creo que es el último. Light Protection. Coño, el que tenía... Ah, no. Reducción de luz. No más distracciones. Reducción de luz azul. For focus. Antireflexo. No más distracciones. No más distracciones. Me gusta. Hay que estar centrado. Bueno. Hay que estar centrado. Es que tú crees que compras un monitor, pero lo que estás comprando... ¡Salud! Calidad de vida. ¡Salud! 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 Por menos de 1.000 euros. Por menos de 1.000 euros. Ah, bueno. Por cierto, no lo he puesto, evidentemente. Si queréis entrar en alguna web y buscarlo, mirad. Menos de 1.000 euros, 1 euro. 34 pulgadas. Es que en 34 pulgadas ultra guay, Javier, es prácticamente como dos monitores. Como dice Mickey Saibot, no es un monitor. Es un estilo de vida. Prácticamente como dos monitores, Javier. Prácticamente. Prácticamente. Voy a poner el hashtag MSI. Mira, el comando. Comando. ¿Cómo es? ¿Así? MSI. MSI. ¿No ha funcionado? ¿Cómo sé ponerlo? ¿Es exclamación para abajo? Exclamación para abajo, para abajo. Es increíble como no sabemos cómo funciona. Y no va si yo lo puse. No está activada por el resto, ¿no? Pues yo puse lo programé, ¿eh? No, no está. Uf, que perdemos la campaña, ¿eh? No está saliendo, no está saliendo. Pues ponlo ahora, ponlo ahora, para mientras hago el directo. Pero bueno, Peñita. Lo que os iba a decir. Joder, Pablo, ya te vale, ¿no? Echarle la culpa. Lo que estaba diciendo. Una encuestita rápida. O sea, ¿preferís? Harold, ¿esto es Hollywood? Harold Hollywood. O furbito. O E furbo. Está todo. Está lo que queráis. Está el sistema de entretenimiento, está enchufado. Pero tenéis que decidir vosotros. ¿Hay encuestitas de alguna manera? Ah, es porque es en minúsculos, a lo mejor. No lo sé. Voy a ver, voy a ver, ¿eh? Pues esto tenía que ser mayúscula. Gracias por la encuestita. Neoyín o Pablo, quien le haya puesto. Harold Hollywood o furbito. Eh, furbo. Vosotros decidís, vosotros decidís. A mí me da exactamente igual. Las dos se pueden... Las dos me parecen opciones legítimas y muy dignas. Pero parece que va a ganar el Héctor Hollywood. Así que nos ponemos despacito con el Héctor Hollywood. Voy a ir para arriba, para abajo, con el Janitor. Tengo la partida al principio. He jugado poquito. O sea que todavía no he conocido ni a la extraterrestre ni nada. No he visto giritos. Así que... Que todo bien, quiero decir. Yo voy a seguir. Si no habéis jugado, no os vais a perder mucho. Vaya, no os va a parecer muy raro. ¿El Hollywood Monster se vale? Ojalá fuese el Hollywood Monster, ¿eh? Está muy bien este. Nunca me pude pasar el Hollywood Monster entero. Porque había un bug, había algo en la parte del castillo de Drácula. Algo petaba. Los típicos objetos que tienes que coger, pero no salía y no podía avanzar. Alguna mandanga de ese estilo. Y nunca lo pude terminar de todo. Pero vaya a agotar el Hollywood Monster. El que sí terminé, no me acordaba. Que hicieron un Hollywood Monster un montón de años después. Uy, uy, uy. Y yo lo tengo. Uy, sí, sí. Tú estás trambólica a tope. Qué ha pasado, qué ha pasado. Yo me voy a ir, ¿eh? Sí, sí, sí. Se te ha bajado la resolución y todo. Se te ha puesto más borroso y todo. Javier McFly. Gracias. Bueno, da igual. Si nos vamos ya. Pasamos al gameplay. Luego nos vemos, Javier. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!